Música Vamos a ganar, vamos a sacarle las ganas. Total, se están peleando entre ellos, nosotros estamos tranquilos. ¿Resultado? 2 a 0. Vamos a hacer lo mismo que le hicimos en el Libertadores, lo vamos a dejar afuera. Miren, que sufra ahí, que va a quedar el desplumaje en el calcinero. Hoy queman el Monumental eso, así quemaron la confitería, hoy nosotros tranqui nomás. Boca, boca, boca. Vamos. Hoy se lo ganamos 1 a 0 y se van a querer matar, así, calentito. 1 a 0 con el gol del Puma, gol del Puma. ¿Vamos a la final entonces? Sí, llegamos a la final. Mirá lo que es esto, una fiesta, una fiesta. Silencio atrás. No, le venimos a hacer la aguanta del equipo, a darle la fe, a darle la confianza, a decirle que la gente, el pueblo de Boca está con ellos y que lo apoyamos a muerte, que hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, no hay otra. Boca es pueblo. Hay un solo resultado y es la victoria. Boca es pueblo, Boca es esto, no hay otra cosa. Y ellos son gallinas, ya lo desmontaron 94, 2000, 2004. La historia está todo para nosotros. Que a pesar de la rivalidad, Gallardo, la acompaña un sentimiento, pero hoy, hoy ganamos nosotros. Distacio, esto es para vos, que dijiste que el River estaba a 5 puntos de Boca. Se caen hoy y están muertos, muertos. Son gallinas, hermano, date cuenta. Se han perdido el campeonato y ahora pierden esto, papi. Hoy venimos acá a hacer el aguante a los jugadores para que pongan toda la garra, todas las pilas. Y bueno, van a ir allá a glasear gallinero, así que esperemos ganar. Para entrar más grande, a manos del país, a la mitad más uno, a Boquita. Una fiesta terrible, impresionante. Y faltan dos horas todavía para que se vayan. Falta todavía. La final, Boca 3, América 0 acá y 2-0 allá. Impresionante. Para entrar más buena fe, vamos a quemar el gallinero, vamos a quemar el terreno, vamos a quemar el terreno, ya la ventaja. Boca, voz, no, vida. Voz, oh, la pasión. Boca huevo, huevo, los delentes. Boca huevo, huevo, los delentes. ¡Ah!